El tema del Seguro Social es muy importante porque es una parte fundamental en el retiro y mucha gente que no ha ahorrado ni ha planificado solo confían en el Seguro Social. Y mi compañero Gabriel Camacho es un experto en ese tema. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme. Estamos aquí para informar a la gente de todo lo que está pasando con el Seguro Social. Bueno, ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. ¿Cómo va eso? ¿Si nos va a alcanzar el Seguro Social o no nos va a quedar nada? Bueno, en realidad se ha hablado mucho desde el principio del Seguro Social que se firmó en ley en el año de 1935, donde nadie le auguraba que iba a salir adelante. Y sin embargo, estamos por cumplir 88 años con el Seguro Social. Así es que estamos en flote. Se está tratando ahorita de tratar de expander para ver de qué manera puede subsistir el Seguro Social. Aunque si se llegaran a terminar los fondos, se habla del 2035, 2034, que pudiera terminarse esto, pero en realidad no se terminaría ni hubiera una bancarrota. Simplemente se recortarían los cheques que en vez de estar recibiendo el 100%, se recibiría solamente un 70%. Ahora se están hablando en que la edad de retiro se alargue hasta los 70 años. Pero no es de espantarse, porque en realidad las personas se pueden retirar a los 62 años. Simplemente tiene más expansión, darles más tiempo, obviamente para que la gente agarre más dinero y también para que el gobierno pueda colectar más ingresos. Y eso tiene mucho sentido, Gabriel, porque el spam de vida, la longevidad de las personas ha ido aumentando, ha ido aumentando. Entonces la gente ya a los 62, 65 todavía está súper bien, muy bien, con mucha vitalidad. Entonces si corren la fecha del retiro, pues se debe a eso. Y muchos gobiernos en muchos países están haciendo eso, corriendo la edad. Sí, están copiando el sistema de aquí de los Estados Unidos. Cuando nosotros lo que hicimos fue copiar el sistema de Alemania, un canciller que se llama Otto von Bismarck, fue el pionero de esto en los años de 1889. Para que te des una idea, esto ya tiene muchos años y afortunadamente el Seguro Social hasta ahorita no ha fallado en los 88 años que lleva. Exactamente. Este año aumentó el pago, ¿no? El famoso cola. Sí, aumentó, aumentó y eso es un beneficio porque no había aumentado en 40 años. Así es que es un buen regalo que les dieron a todos los contribuyentes, que en la actualidad estamos hablando más de 70 millones de contribuyentes. Y en el año 2020, el Seguro Social pagó 1.1 trillones de dólares a todos estos contribuyentes. Exactamente, exactamente. Tú esta mañana justamente a toda la gente de mi oficina, de Mauricio Cardenas Financial, nos dictaste un maravilloso entrenamiento por los comentarios que escuché. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que nos enseñaste esta mañana? Bueno, lo que pasa es que la gente está un poquito confusa en el sentido de que, ¿qué es el SSI? El SSI es prácticamente el welfare y hace 50 años fue cuando el presidente Nixon decidió darle el paquete, la administración al Seguro Social. Entonces es lo que pasa, ¿cómo entenderlo? ¿Quién puede tener SSI? ¿Quién no puede tener? ¿Cómo manejarlo para que puedan tener pólizas de seguro de vida? Y prácticamente fue eso. Es un tema muy extenso donde tenemos que desglosar cada uno de los conceptos. Me pasaría horas hablando de esto para poder describir cada una de las partes del Seguro Social. La pregunta, ya para terminar, Gabriel, y agradeciendo tu participación aquí en el programa del día de hoy. La pregunta sigue siendo, ¿es mejor cobrar a los 62 años o esperarse a los 63, 64, 65? Bueno, ahora la edad de retiro prácticamente en este año se están procesando las personas que nacieron en 1958. Entonces la edad de retiro para ellos va a ser 66 años con 8 meses. Desafortunadamente para los que nacieron en los años 60, la edad de retiro va a ser hasta los 67 años. Wow. Entonces ahí está. Bueno, y lo importante es que las nuevas generaciones trabajen y aporten al Seguro Social. Porque si las dejan de haber trabajadores que no aportan al Seguro Social, pues no va a haber de dónde dinero para repartirle a los retirados, ¿verdad? Lo bueno sería que hubiera una reforma migratoria. De esa manera todas los digo mucha gente paga impuestos, pero hay otros que están escondidos. Claro, eso ayudaría al Seguro Social. Definitivamente. Claro, si hay una reforma migratoria y todo mundo ahí sí utilizan el seguro para pagarle al Seguro Social, pues eso va a beneficiarnos a todos, ¿verdad? Al retiro. Porque hay gente que no contribuye, no utiliza, no trabaja en el Seguro Social. Ah, pero si quieren pensión, si quieren pensión, así hay muchos y así no funciona. No le ponen dinero, no van a agarrar nada prácticamente. Todos ponen, todos ganan. Exacto. Bueno, Gabriel, muchas gracias, hermano. Bendiciones. Nos vemos después. Dios te bendiga. Ok, gracias. Ahí estaba Gabriel Camacho con esta información muy, muy, pero muy importante.